Una palomita herida Quiso picarme los ojos Me pensaba traicionar Al cumplirle sus antojos Mira palomita errante Le dije yo soy parejo No me quieres en tu nido Yo no me enojo, me alejo Y me despido cantando Al compás de mis alitas Ahí te dejo de recuerdos Ese par de palomitas Vuela palomita errante Vuela pa' tu palomar Se despide tu palomo Que nunca supiste amar Una palomita herida Quiso picarme los ojos Me pensaba traicionar Al cumplirle sus antojos Mira palomita errante Le dije yo soy parejo No me quieres en tu nido Yo no me enojo, me alejo Y me despido cantando Al compás de mis alitas Ahí te dejo de recuerdos Ese par de palomitas Vuela palomita errante Vuela pa' tu palomar Se despide tu palomo Que nunca supiste amar Y me voy volando Y me voy volando ¡Ay, te guacho, paloma! ¡Ay, te guacho, paloma! Vuela pa' tu paloma